Antes de comenzar con este video, les quiero decir que si quieren participar en un nuevo pedazo de sorteo que estoy preparando dentro del canal De cualquier tipo de tarjeta de regalo o de lo que ustedes quieran Lo único que tienes que hacer es darle like a mi pagina de Facebook llamada Sword La cual la tendrán acá abajo en la descripción de este video Y último requisito es suscribirte a mi canal Una vez cumplas con estos dos requisitos estarás participando en este pedazo de sorteo Y al resultar lo daré cuando lleguemos a la cifra de 3000 suscriptores Y recuerden que esto lo hago únicamente como una muestra de agradecimiento hacia todos vosotros Así que bueno chicos, ahora sí, dentro video ¡A la cabeza! ¡Sos es difícil desde hace que no se es agradezca ¡Los los pasos y mientras nos dejaron en este video! ¡Sos es increíble! ¡Vamos a ser un tiempo! ¡Demirte! 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 ¡Desde! ¡Demirte! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!